¿Alguna vez te ha historiado a los miuras? ¿A los miuras? Sí. Además, muy cerca de aquí, el antepasado en Estella, y precisamente corté dos orejas a un toro. Cuando se corta dos orejas a un toro, quiere decir que has hecho buena faena. Así que sí, la verdad que de las cajaderías difíciles, de las cajaderías emblemáticas, me ha tocado autorear miuras, Trabadabao, Dolores Aguirre, José Escolar, Cuadrid... Bueno... Yo creo que todas. ¿Eh? ¿Y japonés? ¿Japonés no? No caen de leche, papás. Así es. ¿Cuántas orejas has conseguido? ¿Cuántas orejas? Es imposible tener casas. Precisamente, lo raro es que una vez, un toro consiguió una oreja mía. Fíjate. Hace dos años. Me la han conseguido muy bien, pero en Pamplona hace dos años... No sé, muchas. La verdad que no soy de... No soy de números y no llevo la cuenta, pero... ¿Cientos? Sí, cientos orejas. En rabos. A ver... A ver... Aquí no sé cómo será bastante. Si no no sé cuánto... Entonces, los rabos tampoco sabes, claro. O igual, sí. Bueno, si me podría estudiar los papeles y las cosas, pues se podría sacar, pero... No es algo que lo tenga en mente ahora mismo. Pero sí, bastantes. La verdad que... Los cuernos. Los cuernos... Que yo sepa... Que yo sepa... Que yo sepa... ¿Cuántos años? Bueno... Eso depende del transcurso de cada uno. Hay toregas... Hay toregas que... Que enseguida se publican. Y otros como... Curro Romero... O... Gente así que... Que puede estar hasta los 50... 55... La verdad que... Todo depende de... De la vida que haya llevado a uno. Y del tipo de reno que tole también. ¿Cuántas cosas te ha pillado el toro? Tengo... 15 cornadas. Tengo 15 cornadas. Mira... Normalmente... Normalmente la de las piernas. Tengo las piernas... Bastante cosidas. La verdad que... Tengo muchos puntos de las piernas. Dice... A ver... ¿Por qué está vivo con tantas... Pues está vivo porque son muy fuertes los tonelos. Y se entrenan para eso. Yo creo que lo importante de todo es... Cuando uno cae herido... Pues... El recuperarse. Cuando uno le sale las cosas mal... Pues... Intentar hacerlas bien. Yo creo que eso es lo importante. No de cuantas veces me ha cogido... Sino de las veces... Que he conseguido recuperarme de todas. Oye... Y ahora que estás como doblador... En los encierros en la plaza... ¿A quién se le controla peor? ¿A los corredores o a los toros? Bueno... Es una locura. A veces... A veces no tienes... Bueno... No tienes ojos para mirar a todos los lados. ¿No? Es una labor importante. La verdad que a mí cuando me ofrecieron... Me... Bueno... Me dio mucha alegría y responsabilidad... Al mismo tiempo porque... Bueno... El ser navajo y formar parte de los dobladores... En una... En una cosa tan mundialmente conocida como los encierros... Pues me... Me hacía mucha ilusión. Pero... Pero claro... No es un toro... Sino que son seis... Más tres o cuatro cabestros... Más... Otros cuantos... Correcto. Esos son los que más peligro tienen, ¿no? Aquellos que... Que no conocen... No quieren ser en tierra... No saben lo que es un toro... No sé... Te cruzan por delante... Y al final... Pues hay que estar pendiente de todo, ¿no? Pero bueno... Se va sobre el link llevando... Y la verdad que... Que como navarro... Pues... Pues es una labor que... Es muy bonita para ti. Mucho orgullo, ¿no? No quieren ser... Sí. No sé si es mejor... Por estar ahí... O por los almuerzos... O por los compañeros... Porque yo de eso también me he enterado... Que hacéis un grupo majo... Que os lo pasáis muy bien, ¿no? Bueno... No... No sé yo precisamente quién... Que me ha vuelto... Ah, no... O sea, tú no te apuntas a... Años... Años anteriores... Siempre... La responsabilidad de estar en activo... Me ha marcado mucho, ¿no? Claro, claro... Y... Este año que... Que he podido almorzar... A cantidad de días... Tengo una niña de tres años... Que me la he pedido... Por lo concreto... Hay que llevar a los hinchables... Hay que llevar a los hinchables... Francisco Martín responsable... Vale, vale... Bueno, pues... Ya sabemos por qué está educador... Porque le gusta... Está educador porque le gusta... Tengo un acuerdo que también... Es un grupo majo... ¿Eh? Sí... Claro que sí... A ver... Los mayores no se animan... Ningún mayor... A... Vamos... Los mayores no se animan... No se animan... Y no se animan... No se animan... de los compañeros, de los toreros, de esas redes sociales, cosas que son inhumanas, ¿no? Para mí, no nos considero ni personas. Tienes que conocer. Yo respeto. Yo, si no me gusta la ópera, puedo ir un día y decidir, pero nunca me atrevería a cantar por mi cuenta o hablar. Hay que respetar a aquellos que nos gustan. Y sobre todo, pues, sería importante que conocieran y ojalá amaran a los animales tanto como nosotros. Los toreros. Yo creo que ni a ellos mismos, entre ellos mismos, se tienen cariño. Nosotros no estamos en todo el mundo con los toros. Yo estamos en todo el mundo y Panfona. Claro, es que Panfona es una ciudad emblemática de todo esto. Pero bueno, referente a los antitaorinos que, bueno, tienen su forma de pensar, yo lo respeto y yo oye, el día que quiera un consejo, pues, le podré dar mi modo de ver las cosas y mi opinión, ¿no? Yo respeto que no le gusten. Como a mí no me gustan otras cosas, pero, como digo, pues, hay que respetar a los demás y y sobre todo, pues, no desear el mar entre los humanos, que yo creo que está el mundo al revés hoy en día. A ver, estas tres manos que tenemos está arriba, empezad a preguntar. Venga, sí. ¿Cuál es el señor que ha sido la vida que ha sido? Vaya. A recordar, venga. Pues, bueno, ha habido varias, sobre todo una que esté ya en el año 96, como dura, me lo veo la femoral, es una vida que riega la pierna, muy importante, y hubo complicaciones y esa fue de las párpulas. Luego en Madrid, en mi segunda tarde también, tuve ahí una cortada bastante importante y un golpe en la cabeza que me lastimó un poquito. Pero hay que ser valiente, tirar para adelante y siempre que uno esté malo, echarle muchas ganas y no se cura rápido. ¿Cuál ha sido el toro que más ha pesado que ha desembarcado? ¿Qué más ha pesado? Mira, precisamente batía uno que pesó 720 kilos. No fue en una plaza de toros, fue en una ganadería, en un tentadero, y la verdad que impresionaba, impresionaba. Además de un toro castaño, colorado, y, bueno, pues tenía un tremendo lobo, un tremendo cabezón, era muy grande, sí. y me tiraron las pulillas a lo coger. Tuvo que ir en un tractor, porque las pulillas no podían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate. Un 4x4. 4x4, 4x8, claro. A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. No, un manchón... No. No, no. Esos son buenos. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Va a cumplir 39 años. Tiene todavía 38 años. ¿Con cuántos años doliaste eso? Mira, lo de ocho antes. Con ocho años... Con ocho años. Dentro de dos años yo no estoy aquí. Con ocho años. Hombre, va a meterla pequeña, ¿eh? A ver, por ahí... ¿Por qué está retirado? ¿Se te ha llamado algo en el tintero? ¿En el tintero? Hombre, uno es consciente de que podría haber llegado a más, ¿no? Pero si no lo he conseguido es porque... Hace falta muchas cosas para ser figura del toreo, para funcionar. Yo, desde luego, que he puesto un empeño, he puesto una afición. He dejado en el camino, incluso, a mi familia, que yo iba de Santander, he dejado de estudiar. He dedicado desde que tenía ocho años de pleno a esta profesión. Y si no he conseguido llegar más lejos, pues porque me habrán faltado algunas cualidades, ¿no? Yo creo que... Sería tonto si estaría amargado, si ahora pensaba que me tiene que haber ido las cosas mejor. He tenido lo que he merecido. Creo que, en muchas ocasiones, hasta más de lo que he merecido, porque sintió mucho apoyo, hasta momentos que eran difíciles. Y orgulloso de lo que he conseguido, y yo creo que es lo más importante. ¿Qué? 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 ¿Te ves como ahora de Pirau? ¿Te ves como su alterno, como Pablo Simón, que dejó lo... o la peata, de... en una cuadrilla, un poco amola de Javi, Maricentón, una alternativa? Para un aficionado, ¿eh? ¿Cómo puedes ver aquí? Tengo un momento, sí. La verdad que no, no, no me lo he planteado. O, bueno, sí me lo he planteado y he decidido que no... que no es mi camino, vamos. Tampoco quiero decir con esto que... que de aquí a unos años digáis, mira, dijo que no y ahora se ha hecho banderillero. Pero, vamos, no está en mi mente. La verdad que no... Yo creo que... mi etapa como torero ya la he cumplido. Y... y bueno, pues... aunque sería una... una cuestión que... que podría hacerla, pero no... No, no lo tengo mente. La verdad que no. Pero, ¿sí que si has llegado al mundo del sector o no? ¿De alguna manera? ¿Planeas? Bueno, de alguna manera sigo ahí. Esto es como el web isu, ¿no? Primero hay que poner los brazos a remojar y hay que... hasta que quede cocido bien, pues necesita un proceso. Estoy informándome, estoy empezando, colaborando con una empresa taurina. Precisamente ahora nos presentamos carteles de Corella y alguna otra cosa más que está ahí pendiente. Y bueno, pues eso es lo que me gustaría, ¿no? Continuar... metido, pues, en lo que conozco, en lo que ha sido mi vida de siempre. Y al final, pues, lo que me hace feliz, que es esta profesión. Ya no como torero, pero... pero sí, bueno, pues con mis conocimientos, creo que... que sería importante... para el panorama taurino, pues... que cuenten conmigo. Hay que aportar, hay que seguir aportando, claro que sí. A ver... Sí... Sí... hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo, cuando cierras la puerta de la habitación del hotel sin saber si volverás o no, se hace muy duro, se hace muy duro. Por eso a todos les tengo mucho respeto, a los de oro, a los de plata, a todos absolutamente. Dentro de todos, pues bueno, siempre hay alguno que te gusta más. El tema artístico es por arte, me gusta mucho, Juan Romero, he visto la fotografía en medio de la alternativa, José Tomás, me valoro mucho a Juli, bueno, hay muchísimos toreros, pero todos para mí son auténticos héroes porque se juegan la vida y merecen muchísimo respeto. He ido fuera de España, he toreado muchas veces en México, he toreado... Venezuela, he toreado en Ecuador, en Francia, la verdad que en casi todos los países donde hay, todos los he toreado. ¿Portuano? En Portugal. En Latinoamérica hay mucha afición. Sí, Venezuela, México, Ecuador... Ah, espera, 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 que tenemos por ahí niños mayores, que ya se lo tiene. Es profesional. ¿En qué espejo te mirabas a la hora de torear cuando ibas a las plazas? ¿Perdona? ¿En qué espejo te mirabas a la hora de torear? Claro, es a la hora de torear. Lo fundamental y lo importante yo creo que es mirar a ser uno mismo. Ser quien eres, saber quien eres y no intentar imitar a nadie. Creo que cuando uno imita a los demás, no es que sea una mentira, sino que es una falsa copia, ¿no? Cada uno es como es. Creo que cada público quiere ver la personalidad de cada torero. A unos les gustaría más, a otros menos. Pero yo siempre he procurado ser quien soy. Mi actitud, mis ganas. Y que la gente cuando se habla del ruedo, bueno, de la plaza en este caso, pues salga contenta y si ha pagado 20 o 30 euros por la entrada, pues que le haya valido la pena. Bueno, pero tu padre lo tendrías en mente, porque has dicho antes que mirándolo a él es como cogiste la afición, ¿no? Supongo. Sí, bueno, yo cuando él toreaba, ya era muy pequeño, la verdad que le he visto muy poco, ¿no? He oído hablar mucho de la gente, de lo que consiguió. Y bueno, pues al principio, pues sí, era mi espejo, era quien me guiaba, era quien me enseñaba. Él recogía todos los consejos que me dio. Y al final, uno de los que más raro se me quedó fue, a lo mejor no es muy taurino, pero se iba mucho en relación de que no hay medallas sin esfuerzo, es lo que me decía siempre. Francisco, no hay medallas sin esfuerzo. Y es la pura realidad. Ahora, cualquier cosa hay que esforzarse, significarse, y al final, pues las medallas se llevan. No hay orejas sin esfuerzo. A ver, Samuel. ¿Y a ese borro, eso es lo que nos pasa a suerte? ¿El borro? El borro tiene un nombre, a ver quién sabe cómo se llama el borro, a ver. ¿El borro? ¿Cómo? No, se llama montera. Se llama montera. Y bueno, los toreros somos muy supersticiosos, y bueno, pues muchas veces hay quien tira el borro más arriba, la montera en este caso, y depende de cómo caiga, pues te va a deparar más o menos suerte. Pero al final, eso yo siempre he pensado que son tonterías. El destino es el que es, y al final la suerte está en el trabajo del día a día y del sacrificio. Esa es la suerte. Los mayores todavía no tienen preguntas, pues ven a hablar. Pues infinitamente más mi padre, sin dudar. Telmo. ¿Parece yo tu mejor con nada? No, pero con nada, ¿eh? Mejor faena, no, mejor faena, porque mejor con la que no ha venido. Esa es la mejor, la que no tengo. La mejor faena, pues es que ha habido muchas, ¿no? Hace tantos años, os recuerdo muchísimas. Prismamente el año pasado hablábamos de un torero de Miura aquí en Estella, le corté dos orejas. Y bueno, también el hecho de que sea la última faena en el pueblo donde nací, pues le doy muchísimo más mérito y, bueno, pues me trae más recuerdos, ¿no? Pero bueno, he tenido faenas muy importantes en Pamplona, en Santander, un año de corte de cuatro orejas, en Madrid, en Zaragoza, también me ha ido muy bien. Vi confirmación en México. Hombre, muchas veces valoramos las faenas independientemente de las orejas que has cortado. Y yo profesionalmente, pues a lo mejor me siento más a gusto. Un día que no he cortado orejas, a otro que igual le he cortado y no me lo he cortado, ¿no? Pero afortunadamente ha habido varias. Así es. ¿De qué ciudad o por lo veis? Ah, que no lo hemos dicho. ¿De qué ciudad o...? ¿No sabes dónde nació? Pues de aquí al lado. Nace aquí al lado. En Estella. Estella. ¿Y dónde vive? Casi. Entre Pamplona y otro pueblo, que se llama... Que antes yo le he dicho que él entrenaba ahí, que estuve viéndolo como entrenaba. Raa... En Raa. En Raa Caparroso. En Raa. Sí, esos son los chiquitín de un poco de habitantes. Que tiene cincuenta años. Sí. O más, ¿no? O sea, un pueblo de economización. Se muerde hace poco tiempo. Y bueno, para mi preparación y para estar tranquilo, pues era el pueblo que necesitaba. No vuelvo sin muchas distracciones, donde hay muchos campos en donde correr, donde caminar, donde pensar. Y la verdad que me siento muy a gusto. Si no hay más preguntas, yo también, César, ¿cómo ves el panorama nacional ahora del toreo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tenemos futuro? ¿Cómo está el presente? Sí, la verdad que todo va creciendo, ¿no? La verdad que ahora hay un grupo de chicos jóvenes, les digo chicos con todo el respeto del mundo porque son mucho más jóvenes que yo. Cuando tienen 21 años y con esa tempranedad, pues ya están marcando una pauta, ¿no? Y las figuras consagradas que llevan muchos años ahí, pues como se dice vulgarmente, les están viendo las pilas, ¿no? Están arreglando muchísimo. Y, bueno, pues yo creo que estamos viviendo una época de esplendor. Por un lado, la falta de respeto de algunos y, por otro, pues el progreso de cada sector era muchísimo mejor, de que al final los toros se preparan para que el espectáculo sea más bonito. Y, bueno, pues la afición no debe cansarse y creo que estamos en un momento bueno. ¿Y tú notabas la diferencia entre los toros de cualquier plaza a la de Pamplona que han corrido por la mañana del encierro? ¿Se nota alguna diferencia? Aparte de que son más grandes de tamaño. Sí, hombre, algo se nota. Hay quien cree que es un animal que tiene muchísima memoria y únicamente se puede torear una vez en la vida y hasta muy poquito espacio de tiempo. En 10 o 15 minutos aprenden y ya saben dónde está el cuerpo, ¿no? Entonces, los sanfermines, pues, es muy beneficioso para que se descongestionen y como un buen atleta, pues, les sirva de calentamiento el encierro, pero al mismo tiempo, pues, bueno, pues están un poco avisados, ¿no? Saben que se están engañando y hasta la hora de la corrida, pues, tienen tiempo para procesar todo eso y aprenden más. Luego, los toros saben, los sanfermines, sobre todo, por dónde han entrado y por dónde se han metido los encierros. Se notan mucho lo que son el tema de las creencias, ¿no? Y, bueno, pues, esto a la hora de estar delante de vestido de torero, pues, sí, se pide. O sea, que son más listos, así, porque ahora han aprendido ya, por lo menos. Sí, por un lado es bueno, porque normalmente no se caen y tienen más fuerza, pero por otro lado, pues, bueno, notas están muy cerca de ellos, como da vista latina hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo has visto estos sanfermines? Porque han triunfado como de tres jovencitos, que los ve si son jovencísimos, niños casi, y también por lo que el año se ha venido y también ha triunfado. ¿Cómo has visto las corridas? Yo creo que ha sido una feria buena, una feria bonita, al principio. No sé si, bueno, pues, por el tema de los toros, que siempre los toros más complicados, pues, los ponen al principio de feria y esas ganaderías como escolar, como, bueno, como cebada gago, obviamente. Pues es más complicado, ¿no? Hay que valorar al torero más porque crear arte es más difícil. Pero, bueno, al final de feria, desde medio para adelante, pues, ha ido creciendo y ha habido puertas grandes, los toros jóvenes con proyección han dado el callo y hasta Cayetano, toros mediáticos, os ha conseguido salir a hombros. Así que yo creo que todo el mundo debe estar contento. A ver si pudo matar al toro cuando le hicieron la coronada más grande, más grave. No, en este caso, bueno, como fue grave, pues, lo antes posible, es el día de la enfermería, la que te cure, y es el matador más antiguo que te acompaña, el que se hace cargo del toro. De hecho, ¿quién es más fuerte? ¿El toro o el toreador? El toro o el toreador. El toro es mucho más fuerte. ¿Tienes más fuerte, ha preguntado, el toro o el toreador? El toro es muchísimo más fuerte, ¿eh? Y hace muchísimo más daño. Lo que pasa es que el toreador, el tolero, tiene que usar la inteligencia. Eso es lo más importante. Todos los conocimientos, entrenamientos, usarlos para engañar al toro. Y que no te coja. Por eso entrenan tanto. Por eso tienes que estudiar y luego entrenar, pero entrenar muchísimo. A ver, ya tenemos que terminar. Y, además, si quiera terminar, que nos enseñe a cómo se utiliza el capítulo del mundo. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí, también. ¿Tenemos? Sí, claro. ¿Tenemos? ¿Tenemos para alguno más? ¿Tenemos? Aparte de para los niños, también para los mayores. ¿Tenemos? ¿Tenemos? No, 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 no. ¿Tenemos? ¿Te parece, Francisco, esto que está a poco de moda, de correr los toros, en las ganaderías, y luego a la hora de la corrida, si se nota el toro, o a la hora de si se cae o no se cae, menos, más, no sé, no sé, si tiene un tacto y se toro en el reto? Bueno, yo creo que el toro es como un atleta, ¿no? Si no se prepara, luego cuando se exige la plaza de toros, pues, pues lo acusa. Yo creo que si los ganaderos lo hacen es porque es bueno para el toro y para el espectáculo. Y, bueno, pues ahí están las... Ahí están las... ¿Cómo se dice? Las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Cada vez los toros se caen menos, cada vez los toros duran más, se les exige muchísimo, y es beneficioso. También es verdad que hay ganaderos que los corren, yo diría, malamente, ¿no? Y el toro aprende a reservarse. Entonces, eso puede ser prejudicial para nosotros. Creo que a los toros de correrlos, a galope, y no a un toro, donde luego a la bruta de toros, pues se reservan, y no renden como deberían. Pero, bueno, si lo hacen los ganaderos es porque es beneficioso para todos. Y se nota el fundamento del toro, ahora de la bruta de un toro a otro, que el que no corre, al que está corriendo, se nota el comportamiento en la plaza, ¿o no? ¿Tú crees que no? Sí, sí se nota. Además, te das cuenta de que los toros, pues se vienen arriba. Están preparados, se oxigenan más. Como digo, como un corredor de fondo, ¿no? Pues si no entrenas nunca, pues enseguida sales, te vacías, y te cansas. Si estás preparado, pues, bueno, pues acostumbras al cuerpo a aguantar, 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 y la verdad que hoy en día las pavimas son muy exigentes, y el toro tiene que aguantar mucho. Y, bueno, pues es muy bueno para ellos. A ver, venga. ¿Dónde los matan? Más, ¿en el centro de la plaza o en las esquinas? O en los lados. El rodo no tiene esquinas, ¿eh? Personalmente. Vamos a poner falta, ¿eh? Falta. Ya está. Está dando un poco. Bueno, 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 este es el... Bueno, 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 ¿dónde hay cuadras? Depende. Depende. No, donde primero... ¿Cuántos años puede vivir un toro? Dependerá también. Bueno, desde este puedo decir que los toros viven, como se suele decir, a papo de rey, o sea, fenomenalmente. Si tenéis la oportunidad de ir a una ganadería, veis como... como son cuidados, como tienen todos los lujos, el aire libre, la comida, el agua, los cuidan muchísimo, y normalmente, pues bueno, si se harían viejos, pues durarían unos 15 años, así. A la plaza de toros, pues llegamos con cuatro, a los cinco años. Pero como digo, pues esos cuatro o cinco años, pues están muy cuidados para que luego rentan en la plaza bien. Sí, sí, hay más preguntas. A ver, por ahí, y al fondo. A ver, no entiendo mucho, pero según los entendidos, tienen que ahora el toro se le pica menos. Yo cuando me voy a la plaza sí que veo que la picada es suave. Ha cambiado mucho el toro de hace 30 o 40 años, que además las picadas eran muy profesionales, ¿no? A los picadores era una picada buena debería ser casi como una oreja. ¿Ha cambiado mucho el toro o no? Eso es una sensación. Yo creo que han cambiado los tiempos, ¿no? Antiguamente, pues bueno, pues hacían cosas que hoy en día pues sería, pues ellos no son una barbaridad. de hecho, antiguamente los caballos de picada no tenían peto, que es eso que les guardaba para que no les pase nada. Entonces igual, pues me haías la faena del torero y cuatro o cinco caballos por ahí, ¿no? Ha cambiado mucho. La verdad que hoy los caballos son muy fuertes, el peto pesa mucho y el chocazo del toro contra el caballo pues le perma bastante. Pero, pero bueno, yo creo que dependiendo de la plaza de toros, porque Pamplona, por ejemplo, tiene que ir como mínimo dos veces. En Estella, con que vaya una vez al caballo, es suficiente. Pero el reglamento dice que Pamplona dos. Hay que pedirlo. Por eso, pues los toreros que lo que queremos es el triunfo y que todo salga bien, pues medimos mucho para que el toro no sea muy tocado del caballo. Que nos pique un poco. Que nos pique un poco para que el toro no haya sido. Bueno, de las últimas preguntas ya. Tenga, una, dos, tenemos, venga. ¿Cuánto te sientes más opuesto para que el toro no haya sido? ¿Qué plaza? Que la de la gaga. La de Marco. Pues, pues bueno, aunque parece mentira Pamplona, con todo el jaleo que hay y que dicen que la gente es un poco de respetuosa, yo me he sentido muchas vacinas muy bien. Una de las plazas que no he podido pisar es la de Sevilla, que es la que miro con muchísima admiración por la televisión, cuando me ha tocado hoy de espectador. Pero en Pamplona me he sentido muy bien, me gusta mucho. ¿Qué sentías, Francisco, cuando llegabas a Tafalla a tolear? ¿A Tafalla? Bueno, Tafalla ha sido una de las plazas más habituales, ¿no?, de mi carrera. No sé si he toleado, o sea, alrededor de 13 o 14 de tarde o por ahí, ¿no? Alegría, estoy contento, la verdad que la gente me aprecia y responsabilidad, ¿no? Porque al principio, cuando uno es novedad, digamos que lo tiene un poquito más fácil. Uno de los motivos de mi retirada, pues quizá también haya sido eso, ¿no? Que he dado muchas vueltas y creo que la novedad es muy importante para todos, todos que hemos visto de los huevos y cuando ya te han visto 14, 15 veces todos los años en esa feria, pues se hace más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, siempre me he sentido muy bien porque he tenido tantas importantes y la gente de Tafalla pues me ha apreciado y siempre ha valorado lo que he hecho. Bueno, pues nos queda firmar, por supuesto, vas a firmar las fotografías vamos a torear pero os quiero recordar a todos que lo que intentamos es crear afición y otra vez tengo que repetir que estamos muy agradecidos de que haya venido Francisco Marco, tenemos un amigo común y yo le pregunté ¿qué le podríamos regalar? Que menos que un detalle a Francisco que va a venir a la rata y pensando me dijo él no le regales nada para él. Hay una niña de tres años que le va a hacer mucha más ilusión si le regaláis algo para Carla que es tu hija entonces le voy a pedir a José María entonces lo que hemos hecho es regalarle algo pero no para Francisco sino para Carla espero que hayamos acertado y si no lo podrás cambiar hemos investigado hemos investigado mucho que sepas muchísimo yo creo que acertamos a lo cual la talla puede fallar ni eso yo creo le damos un aplauso muy bien aplausos Gracias. ¡OLE! ¡OLE! No, a ver. No ha dicho. ¡OLE! He dicho... ¡OLE! 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 Qué estilo. Tengo que aprender sobre todo. Me tiene que ser a copa, Hay que comprobar aquí en la coalición. ¿Cuándo se ha pasado? ¡Cinca! ¡Oye! ¡Oye! ¿Puedo estar de rodillas? ¡Qué presa! ¡Adiós! ¡Hala, vosotros! ¡Has pasado! Gracias.